bienvenidos nuevamente a famous close up les cuento que luego de todos los señalamientos que hizo sasha socol en contra de luis de llano pues justamente este afamado productor se vino abajo en cuanto a su reputación en cuanto a todos los proyectos que tenía en puerta y ahora se ha dado a conocer la noticia de que aparentemente el productor había dejado el país esto justamente por toda la inquietud y sobresalto que puede tener de que las situaciones procedan con las autoridades y pues él sea privado de libertad no es un secreto para nadie entonces que los proyectos que él ya tenía en puerta que tenía confirmados incluso se cancelaron por toda esta polémica que está viviendo y que también según los rumores su matrimonio pende de un hilo porque justamente su esposa que se llama fabiola lozano pues le había pedido el divorcio luego de enterarse cómo era la versión de sasha socol ante esta situación pero ahora precisamente un jardinero que trabaja dentro de uno de los edificios donde él habita en la ciudad de méxico estuvo confirmando que aparentemente este productor musical se había escapado hace 15 días junto a toda su familia dicen que el que no la debe no la teme pero tal parece que él está ya pues pisando delante de las autoridades recordemos entonces que sasha socol recientemente reveló detalles de esa relación que ella mantuvo con este productor justamente cuando ella era un adolescente mientras que luis de llano también en su momento emitió un comunicado para defenderse ante todos los señalamientos que ha estado recibiendo sin embargo fuentes cercanas a este famoso productor habrían entonces confirmado que en efecto se dio su salida del país y esto aparentemente habría ocurrido luego de que la ex timbiriche asegurar entonces a través de sus redes sociales que su madre nunca estuvo de acuerdo con esta relación como muchos incluso aseguraban y que ellos pues también estaban buscando tomar acciones legales en su momento en contra del productor pese entonces a toda esta polémica la que no había dado ningún tipo de declaraciones era fabiola la esposa de este afamado productor y recientemente estuvo rompiendo el silencio no tengo nada que opinar al respecto a través de un reconocido programa de youtube que se llama en shock pues justamente fabiola estuvo siendo cuestionada precisamente por una reportera que pues estuvo señalándole cómo estaba viviendo esta situación junto a su familia luego de todos estos señalamientos que ha recibido es una situación muy difícil que está viviendo su familia y ella se limitó a responder no tengo nada que opinar al respecto no tengo comentarios incluso en un momento también fue cuestionada y se le recordó sobre en aquella oportunidad que ella había mencionado que ella se casaba para no divorciarse nunca bien dicen entonces que uno se casa hasta que la vida se acabe hasta que pues que uno pierda la vida lo separe no pero lo cierto del caso es que ahora le preguntaron si con toda esta situación ella quiere mantener entonces su palabra y esto fue lo que tengo nada que comentar al respecto no tengo comentarios pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que vayan dejando sus comentarios y no olviden que también nos pueden ubicar a través de nuestra página de facebook como famous close up